Son las 6 de la mañana y 28 minutos. Bueno, estamos hablando de la renuncia que presentó Yair Corredor en el municipio de Saravena. Él era candidato a la alcaldía del municipio de Saravena, pero a última hora ayer presentó su renuncia. No sabemos los motivos, lo que dice en la entrevista es que se va a unir o a herir a una campaña de otro candidato a la alcaldía de Saravena, pero recordemos que a principios del mes de septiembre muchos candidatos se hablaba que iban a renunciar cinco candidatos a la alcaldía debido a que no hay garantías en materia de seguridad, no hay garantía en la parte electoral en el municipio de Saravena y también pudimos conocer que los grupos al margen de la ley estaban presionando a los candidatos para que renuncien. Y hablábamos que podría ser la primera vez en la historia de Colombia que donde renuncien los cinco candidatos a la alcaldía de Saravena, que haría uno solo y ese solo le tocaría luchar contra el voto en blanco, porque solo con el voto de él ganaría las elecciones a la alcaldía de Saravena. Entonces no sabemos si estas renuncias que se empiezan a presentar es con motivo de la presión que están haciendo los grupos al margen de la ley. Ahí, porque soy víctima del conflicto y jamás me han tenido en cuenta. Hoy, hoy quiero decirles que me voy a unir a la campaña de Jaymer Díaz, ¿sí? Una campaña muy similar a la campaña que yo traía, a la campaña a mis aspiraciones, a mi programa, a mi proyecto de mi proyecto de hacia dónde llevamos a Saravena. Ver una Saravena independiente, ver una Saravena grande, bonita y pujante. Entonces quiero decirles que hoy tomé la decisión de unirme a la campaña de Jaymer Díaz porque es una persona, hija de colonos, es una persona que siempre, siempre tuvo, todo el tiempo ha estado aquí en Saravena, nunca se ha ido. Hizo sus primarias, su secundaria, su universidad y sus especializaciones que ha hecho porque es una persona que se ha enmerado por estudiar, ¿sí? Como concejal lo hizo muy bien, lo ha hecho muy bien como concejal, se ha juntado de pueblo, se va para las veredas, esos proyectos, esos proyectos que se ha metido en la cabeza los ha sacado adelante, ¿sí? Lo mismo aquí por el pueblo, por Saravena, por las escuelas, por todas las partes donde ha dejado huella. Entonces, vuelvo y les digo, queremos una Saravena independiente, queremos una Saravena pujante. Entonces, yo los invito a que Jaymer Díaz sea el alcalde de Saravena. Yo los invito y les voy a recordar que Jair Corredor continuará trabajando. Jair Corredor va a seguir. Jair Corredor no dio un paso atrás. Jair dio, Jair Corredor dio como cinco pasos adelante con este ejercicio que se hizo ahorita. Entonces, los invito a que trabajemos, a que vamos a trabajarle a esta campaña duro. Y entonces vamos a trabajar, trabajar y trabajar. Son las seis de la mañana, treinta y cuatro minutos. Ahí estaba Jair Corredor hablando sobre su renuncia a la candidatura a la alcaldía del municipio de Saravena. Esperaremos a ver si continúa el desfile de renuncias allí en el municipio de Saravena. Se hablaban de cinco candidatos, ya habían seis candidatos, ya renunció uno, quedan cinco candidatos y dicen que lo más probable es que los otros cuatro candidatos renuncien. No sabemos si es verdad o es mentira. Esperaremos a ver qué pasa, qué pasará durante estos días restantes de campaña política.